Y alista la gente mi compa, paciencia porque me voy a remangar el corrido de mi compa Che de Vara, saludos viejón. Cántale macizo mi compa, mira el pelón, como usted sabe viejón. Y jálele, jálele a la coche mi compa Tico, y vámonos pa Choropo, burro Navajua Sonora. Mi mano agarró un plumón y me aceleró el cerebro, me puse muy alterado y me senté yo en el suelo. Me puse a hacer unos versos, pa' un amigo verdadero, y échele compa Che, ay mi amor, amor. La nota lo conformando y sacando los detalles, que era un compa peligroso, que era un equipo muy grande, se juntaban varios viejos. Para seguir al desmadre. Su nombre no se los doy, yo tendría yo mis motivos, la lista de compa Che, de varazo operativo, nacido en Guatemala. Amigo para el amigo, pero el que le juega mal, lo destroce y le hace ruido. Y ahí le va un saludo pa' la gente del hotel, cinco detrás de Canamea Sonora, y no se agüita y se abraza de guapeta Sonora. Las órdenes son muy fuertes, el equipo respaldado, se miran por Canamea, puras trucolas del año, y a veces por agua prieta. Los miran aterrizando, y en la mera finiquera, los miran descargando. Y recibo un saludo a mi compa Díaz de la mera finiquera, pa'l compa Cholo, pa'l compa Conejo, puros viejones que arremangan macizón. El compa Che se ha aventado, eso ya está comprobado, que la gente en Guatemala mueve muy bien el mercado, ayúdase para los pobres, pues él nunca se ha olvidado. Y vámonos compa Che de Vara, hasta Morales y Zabal, guarda espaldas a la orden, siempre listos los viejones, también gallo para amor. Arremangan a las mejores, pa'l no llega el Zeus Club, le brinquen y da montones. Arremangan a las mejores, pa'l no llega el Zeus Club, le brinquen y da montones.